Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador, mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies, soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0, comienza Arras Competición, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro lado y os guste. Gracias queridos oyentes y bienvenidos al programa número 52 de vuestro programa de Arras Competición en vuestra emisora en DLV Radio. Arrancamos con noticias. El equipo Toyota Gazzo Racing en la temporada 2021 ya se pasa a ser gestionado por la propia marca, por Toyota. Entonces pasa a llamarse Toyota Gazzo Racing Europa. Vamos a ver qué gran paso que pegan ahí. Por otra parte también el piloto catalán, Nils Solans, estuvo de test con el Skoda R5 de cara ya al rally de tierra de agua, donde vemos que es un claro candidato también. No solo tiene que estar al rabo todo el toro, pero vamos, este piloto es un piloto espectacular y ponerlo a esquinielas. Yo lo pondría a las esquinielas de cara a ganar. Otra noticia también que nos viene, que se viene ya, digamos, fraguando, porque lo que está pasando aquí en Asturias, pues bueno, ya lo sabéis todos, ya lo sabéis todos, pues otro radio que se cae más. En este caso, el famoso montaña central, pues sacó un comunicado a la escudería que se cancelaba en 2020, que ya no sé qué nos hacía, ya de cara al 2021. El piloto Jorge Callao y Amiria Blanco fueron los ganadores de la Renault Clio en Sissona, donde tuvieron una actuación, vamos, espectacular. También nos vienen muy buenas noticias de Galicia, de cara al Rías Altas, donde va a haber una buena, por hagamos una buena lista de escritos. Pues vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, porque ya os digo, ahí en Galicia se están corriendo los rallies, en Cantabria también se están corriendo los rallies, que principalmente fue el Rai Spin de Cieza, donde quedó primero el piloto de Islas Miguel Ángel, segundo quedó Marcos Diego, y tercero quedó el piloto estudiando Alberto Ordóñez, donde tuvieron también una de esas, el propio piloto Alberto Ordóñez, en la subida a Callao Cieza, que se celebró el domingo, quedó el primero en Carrozaos, así que después de estas siete meses sin correr, pues ya vemos como, como empieza el piloto estudiando, que por cierto, tendremos el tras semana en Arras competición, donde le haremos una entrevista, otra noticia también que viene es que Toby McKinney, nuevo asesor del departamento de Toyota, vamos, va pegando ya paso a paso, a paso, así que, vamos a ver, pues te quiero noticias de Arras. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora en la descompedición os vamos a hablar de una especie de edad que va a celebrar ese fin de semana, se están celebrando y vamos a hablar de los roles clásicos de regularidad y la peculiaridad que tiene este Ralevía de Gijón es que se va a hacer de noche y tenemos aquí al otro lado a un representante de Gijón Racing Club, Omar, muy buenas noches Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal todo? Muy bien, bienvenido a la resolución Muchas gracias por la invitación Bueno, Omar, ya haciendo los últimos detalles, ¿no? Ya preparados, ¿no? Sí, sí, nada, ya no es falta pegar los últimos detalles, los últimos precios, pero ya tenemos el 95% hecho ¿Qué tal viste, Guitos? ¿El qué, perdona? ¿Qué tal viste, Guitos? ¿Al fin no son muchos? Bueno, muchos y de mucha calidad Viene, por ejemplo, Manuel Macho, que tiene resultados muy brillantes en el Ralevía de Monte Carlo histórico Vienen los hermanos Represa, campeones de la Copa de Escuderías Más, bueno, gente que, como hay aquí, Fran Martínez y Adrián Coyo, que son campeones de España de regularidad Más Severino y Raúl, que lo están haciendo muy bien en el desafío Y es gente con mucha experiencia Más, bueno, sorpresas que siempre van saliendo Y luego, además, la categoría sin aparatos va a estar muy bonita Va a estar muy reñida Va a ser un rally muy entretenido de ver Para la gente que ve las clasificaciones Que va a estar muy reñida en cuanto a puntos Y en cuanto a recorrido Va a estar, la verdad, que muy bonito Ya los tramos ya los tenéis Lo que pasa es que no publicasteis todavía los tramos, ¿no? No, no los publicamos Por esto, ya sabes, el recorrido secreto El tema de regularidad Pero bueno, te describo un poco las secciones La primera sección va a ser un poco así, un poco light Pero ahí ya puedes perder el rally Y luego van a, bueno, se regrupan Damos así un poco un avituallamiento Para que cojan energías para la noche Que será sobre las dos y media de la noche Y luego, a partir de ahí, la verdad Que son tramos increchento, ¿no? Como dirían los italianos Son tramos espectaculares Que hay un poco tramos que han sido historia De esta región y, bueno, de España Y que van a marcar las diferencias, sobre todo La peculiaridad que tiene este rally Es que lo hacéis de noche ¿Cómo sugiriría hacerlo de noche? Bueno, la idea surgió Porque fuimos a la clásica DELMA Este año, en enero Y, bueno, vimos que también es una cosa especial Que aquí la gente de Nosturia Que sale poco de la región Y entonces dijimos Va, como todo el mundo la está haciendo de día o tal Por cambiar en este año Que es tan atípico Pues vamos a hacer un rally atípico Y hacerlo de noche Y, bueno, la gente está encantada Siempre nos dice que estamos haciendo innovando O haciendo cosas diferentes Y nosotros, bueno Nos atrevemos un poco con todo Y lo hacemos con el mayor cariño que se puede ¿Qué tal fue la acogida A nivel de que hiciste el rally de noche? Porque los demás rallies que estuvisteis haciendo Los hicisteis de días ¿Qué tal la gente? ¿Respondió? Sí, sí, respondió Bueno, abrimos inscripciones Y a las 15 horas ya no nos quedaba ninguna Y ya sabes Al final, bueno, vas haciendo un poco la La vista gorda Porque no te gusta dejar a nadie fuera Pero, bueno, si hubiéramos tenido más espacio Que al final es lo que nos limita Hubiéramos llegado a los 100 y más incluso Pero, bueno, estamos muy contentos Con las personas que tenemos Y encima siempre ves que Llevamos tres ediciones Y hay gente que lleva corriendo las tres Y nos dice que, vamos Que si hay cinco Correrían las cinco Y si hubiera más Más Es impresionante Hay que decir a los oyentes Que es un rally que no es federado Es un rally que se hace A carretera abierta O sea, que lo que hay que tener cuidado Haciendo carretera abierta Pues tener cuidado Sí, sí La gente en todo momento Cumple la normativa Esto va por Digamos por otra Por otra vía administrativa Ahora mismo No sé Están hablando Que igual lo coge la federación El año que viene No lo sé Porque yo ahora mismo En ese tema No sé nada Nosotros estamos trabajando Ahora con otras personas Y tal Para hacer crecer Un poquito rally más Incluso Y que son una referencia Bastante importante A nivel nacional Y al final Bueno La gente lo ve Es que está viniendo gente De toda De Cantabria De Madrid De Castilla y León Está viniendo gente de Galicia La verdad que es impresionante Luego sorteamos Una extensión De un rally de Málaga Es impresionante ¿Cómo no hace La escudería Fijón Racing Club? Nada Pues esto es un club de amigos Al final Que bueno Fijón ahora Como está todo muy parado Pues nosotros Nos vamos Por decirlo de cierta manera Formándonos Haciéndonos Un poco de publicidad Un poco de repercusión A este club Y nada Al final es un club de amigos Que lo tiramos Con lo que podemos Somos gente Nada Joven Bastante joven Que lo vemos igual A las carreras Pues como lo ve La mayoría de gente joven Que está como nosotros Las vemos normales Y corrientes Y a lo mejor Otra gente las ve De otra manera Y punto Nada Lo hacemos todo Con cariño Y humildad Y si tenemos un euro Lo hacemos con un euro Y si tenemos diez Lo hacemos con diez Nosotros nos adaptamos A lo que hay Y lo bueno Y lo bueno Que sois jóvenes Y estáis teniendo Pusas y deporte La verdad que Vamos Es un orgullo Que hay buenos cuidados Por lo menos en Gijón Ya tuvimos la mítica La de Gijón Que la que organizaba El rally de Gijón Ya vemos lo que está pasando ahora ¿Cuál buena es De vuestra meta? ¿Dónde queréis llegar? Nada Hacer un rally de velocidad En Gijón Esa va a ser la clave Y yo creo que lo vamos a llegar Vamos poco a poco Pero bueno Cuando lo hicimos ya de primera Siempre pensamos Que iba a ser un proyecto A medio y largo plazo Disfrutamos mucho Haciendo este rally Todos los años La verdad que le ponemos Mucho cariño Disfrutamos mucho Porque luego Al final los participantes Al final acabas haciendo Muy buenas relaciones Y disfrutamos mucho Y la meta es hacer Un rally de velocidad Del regional Que sea vamos Lo que eran Antes los rallies De Villa de Gijón Que eran rallies Muy atractivos De venir la gente Pero vemos lo que está pasando Con el mundo De los rallies en Gijón Ya vemos Omar Que vamos No están apoyando tanto Ni el ayuntamiento Ni nada Están pasando completamente Del tema Y es una verdadera pena Porque en Gijón Hubo rallies espectaculares Vamos Te vas a la biblioteca Y ves rallies Que tuvimos espectaculares Vamos Sí la verdad que sí Hombre bueno Nosotros el año pasado Estuvimos conversaciones Con el ayuntamiento Se mostró partícipe No encontrábamos La solución Por decirlo así A los diversos problemas Que nos durcieron Porque bueno Ahora mismo Hoy en día Hacer una prueba nueva Rallyspring O de rallies Sería de tontos Es saturar el calendario Entonces ahora mismo No es nuestro momento Y si oye Si dentro de dos años Es nuestro momento De tres De cuatro De lo que sea Pues ahí vamos a estar Para intentar hacer Una muy buena prueba Y bueno Y aprender Nosotros siempre estamos En proceso de aprendizaje Para aprender Y ser una buena prueba En todos los sentidos Y antes de hacer el rally Que queréis hacer ¿No os propuséis también Hacer un rallyspring? Empezar un rallyspring? Sí, a ver La idea es empezar por ahí Pero bueno Ahora mismo Como hay tanto Saturamiento de pruebas Pues Hay que esperar A que vaya surgiendo todo El año pasado Bueno Ha sido un poco tal Nos reunimos Con Con Carlos Marquez Dijonos que Que estaba muy saturado El calendario Y que Lo mejor era hacer una subida Pero bueno Aquí las subidas En Gijón Ahora mismo Está todo muy Las que podrían ser posibles Son imposibles Porque ahora mismo La subida En Gijón Bueno Ya lo estamos viendo En los periódicos Ahora mismo Es imposible Y es normal Que el ayuntamiento Tú si le vas a sugerir Eso no te lo apoye Y la otra sería El alto de la madera Y bueno El alto de la madera Ya sabemos Cómo acabó Que acabó siendo Una subida nocturna Y ahora mismo Las subidas en Gijón Es imposible No hay sitio Por donde se pueda hacer Una subida en condición No, ya vemos La última que fue Fue la subida a la madera Que la verdad que es una subida Es espectacular Vamos Sí, una subida muy guapa Muy técnica Muy Y ahora Bueno, está muy bien Y hay sitios Donde se podría hacer Pero creéis que ahora mismo Es imposible Por tema social Sobre todo El ayuntamiento No es que no quiera Y si le llevas un buen proyecto Yo creo que Lo vamos a conseguir Lo estamos haciendo con gente Somos gente con Pero también Vamos a preguntar a gente Eso A que organizó el rally de arroz El rally de tifón Gente que sabe Más que nosotros Y bueno Las ideas están ahí Y las ideas tarde o temprano Se plasmarán Pero bueno Lo tomamos con filosofía Poco a poco Y esto es lo que es La verdad que tenéis un rally También de orgullidad Espectacular Vamos Es de admirar Que jóvenes como sois Que saquéis un rally De orgullidad adelante Con una pedazo de lista De escritos Muy buena La verdad que muy buena Pues es para Vamos Para estar bien orgulloso de ello Sí Sí La verdad que sí Está todo Vamos Todo el mundo está contentísimo Dice de nada La gente Bueno Ya sabe Es la mejor lista De todo año En regularidad Y A ver Este año Hay un nivelazo Y bueno Vemos que año Tras año Se va incrementando Y ya Nada más acabar esto Ya estamos pensando El año que viene En cómo mejorarla Y cómo hacer diferentes cosas Y viendo cómo está Lo del rally Cuando vais a picar las puertas ¿Vos abren o qué vos dicen? ¿Con qué apoyo contáis? Bueno Para este año Se nos cayeron unos cuantos Pero bueno Es normal Es una época de pandemia Y este año Bueno La campaña de patrocinadores Fue más diferente Más like La nuestra Pero bueno Los demás años Todas las puertas Podemos decir que Del 100% de las puertas A las que picábamos El 70 El 60 Se nos abría muy fácil Y sin problema ninguno Y de aquí agradecer A todos los patrocinadores Que nos están apoyando A año tres años Porque ven que Bueno Que lo hacemos bien Que ven que ellos también Que les vuelve a repercutir Ese dinero en temas de publicidad Que nos manejamos bien En temas de redes sociales Y todo Y al final es eso Las empresas Algunas te apoyan Por amigos y todo Pero ellos también quieren ver Que su dinero se gasta bien Pero la verdad Lo que está pasando Con la pandemia o más Es de mérito Que sacáis un rally delante Porque viendo Cómo se están calzando los rallies Que estáis ahí peleando Por sacar un rally delante Y la verdad Que lo sacáis delante Vamos Sí, nada Bajo sorpresa Estará espectacular Vamos Va a estar espectacular Y lo va a estar Y va a quedar Todo el mundo muy contento Por dónde son los tramos Y todo Y es que es un recorrido Muy bonito Y encima de noches Es espectacular La verdad Pues la verdad que sí La verdad que sí Y es que Tanto tú como yo Bueno Los demás gentes Echamos en falta Los rallies de noche En Asturias Que vemos lo que está pasando Ya, sí Hay mucha gente Nos lo comenta Al final Aunque esto sea regularidad La gente tiene ganas De escuchar los motores Del sonido El bramir De los coches Al final Aunque sea regularidad Todo el mundo va Un poco Para quemar un poco Ese mono Que no es lo mismo De la velocidad Pero Estuvimos ayer Hablando con un patrocinador Dice La gente lo que quiere Es un poco volantear Ya Porque ya está Con el mono Un poco Y bueno Sale gente Que sale del regional Muy habitual Y salen del nuestro Por publicidad Por amigos Por X o por Y Y estamos Es que es una lista Vamos Sale el Paner Sale Israel Que es gente del regional Sale CMV Que es espectacular En los slalons Y bueno Gente que va a estar ahí Sin aparatos Seguramente Pues la verdad que sí La verdad que sí Y hay mucha gente Por ahí ya Por las redes sociales Y ya está poniendo La focada a los coches Ya Como decimos En la argola Tumorístico Les pica el niqui Pero bastante A los que no corrieron Sí Encima nada Encima esta semana Que nosotros estamos yendo Bueno A tomar algo ahí Donde se hace la salida Que es en casa Pepito Que se hace la salida A las 10 y media Porque si alguien Se quiere pasar a verlo Es espectacular Y bueno Estamos yendo Y hay un pedazo de ambiente Todos los días por la tarde Siempre Hay unos cuantos coches Que van a calibrar Tomamos algo con ellos Nosotros por allí Y un buen ambiente Y todo Es espectacular No puedo decir otra cosa Pues de lo bueno Otomorismo más Viendo como está Como tenemos el mundo De los rallies Hoy en día En televisiones En prensa En todos lados Pues que la gente Se esté volcando con esto Pues es admirar Vamos Sí La verdad que sí Se lo agradecemos Bueno Dijiste que también Tenéis pilotos espectaculares Salve Paneru ¿Qué más Nos dices que puede salir por ahí? ¿Qué más gente? ¿Qué más canto? Bueno ¿Qué más te puedo decir? La verdad Pues mírate Saben los tres primeros Que están sin aparatos Que están haciendo Un campeonato De Asturias De regularidad muy duro Que el líder Es un Son José Ruelo y Fema Que tiene 105 GTI Tanta Pero están haciendo muy bien Van muy finos Pero como se despisten Les va a robar La tostada En el equipo Autopassion Y si no Se las va a robar Padre e hijo Antonio y Andrés Iglesias Que están también muy finos Y el otro día ganaron Y la categoría sin aparatos Está muy chula Y luego en biciclómetros Podemos ver como Santi Bueno De momento va líder Va líder Con un margen de diferencia Bastante cómodo Pero bueno Salen los campeones Del año pasado Lo que son de Gijón De esa copa Y se lo van a poner Difícil también Y luego en aparatos Para ganar la general Va a estar muy difícil Sale bueno Eso sale Los que te comenté antes Sale Adolfo Vázquez Y David Vázquez Que todo vamos Son historias De la regularidad Asturiana Sí A ver que sí Sale Sale Nacho Madrera Con Manuel Rendueles Que lo están haciendo muy bien Que el otro día Hubieron hecho un podio Seguramente En el Puebla de Sierra Sale Pues que Son tantos Que están Hay una No sé Los 15 primeros Tienen posibilidades Vamos De quedar perfectamente Arriba Vamos Estamos haciendo una porra Y tampoco lo tenemos Muy claro Quién gana o quién no gana Ya sabes O sea Y de maquinaria ¿Con qué coches Contáis ahí? Espectacular Un Golf GTI Un Golf GTI Un Golf GTI Un Golf GTI Unos cuantos Golf GTI El Mk1 El Mk2 El Mk3 Un Porsche 911 Un 924 205 Rally 205 GTI ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? Que no sé Ahora mismo Un Talbot Chamba Ya sabes Un montón Un Mk1 Hay Unos cuantos Sierra No sé Es que hay tantos Ya sabes No te los puedo decir Desde luego Pero impresionante Y de todo Hay de todo Ya te digo Que para que se pase A tomar una palpola Por ahí Por casa O una cerveza Les va a gustar El paseo Hay 127 Hay Marbellas Hay variedad ¿Y los tramos ¿Cuándo los publicáis? Omar Los tramos Los va a dar en exclusiva Seguramente Una página De Instagram De primeras Que los va a dar Sobre la 6 Que se llama Motor en Asturias Que tiene 5.000 seguidores Para darle un poco De repercusión En tema de Instagram Y luego En tema de Particularmente Este año Abrimos un poco Para que la gente Eso Se Lo haga En la página web Entras en Jovianos Experience Clicas Te rellena unos datos Y luego Con ese correo Te mandamos nosotros Las zonas de paso Y te mandamos Un poco más de información Para que lo veas Un poco mejor Y lo veas Un poco más detallado Y todo Y está Muy chulo Y es que hay zonas Ya te digo De una hora a otra Hay zonas que son Espectaculares de ver Y a nivel de público ¿Esperaís gente También por los tramos? ¿Cómo lo planteáis eso? Pues a nivel de público Si hay gente Por los tramos Bueno En el nuestro Siempre hay gente Bastante fotógrafos Y tal Y a ver Es un rato de regularidad Al fin y al cabo No te veis mucha gente Pero bueno Al fin y al cabo El otro día Estábamos mirando Los jovenos experience Y había 400 personas inscritas Así que ya te digo Que la gente Es mentira Que esto sea de regularidad Pero 400 personas inscritas Más luego Bueno Eso La cuenta esta de Instagram Tiene 5.000 seguidores Pues si va un 5% Son 250 personas Bueno A ver Es regularidad Tampoco Lo importante No es que la gente Vaya a verlo Aunque siempre está bien Chulo Nosotros lo vamos a ver Cuando no hay nada que hacer Y te diviertes Y vas un poco A ver la clasificación Y tal Sí, está bien Pero aunque sea en regularidad Hay zonas Omar Que sabes tú también como yo Que vamos Que se pescan Mielosidades Es casi como si estuvieras corriendo Cuidado Sí, sí, sí No, lo sé perfectamente Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Desde luego que sí A ver Luego la regularidad Gana siempre Un coche que gane Tiene que ser de 90 100 caballos Y tal Por el tema de las puestas Y todo Porque al final en puestas Pierdes la media Fácil Un coche de Pero nada Hay zonas que bueno Que se va ágil Vamos a decirlo así Pero bueno Todo lo que se sube perdiendo Se ha recuperado bajando también Sí, sí Eso es así Pero bueno Ya palmaste los puntos Como digo yo Ya hay zonas también Que vamos Estrechas y eso Que tienes que llevar Un límite de velocidad también Que cuidado Que vamos Sí, sí Sí, sí A ver En nuestro rally Es todo un recorrido De buen asfalto y todo Pero bueno Hay zonas igualmente Que hay que ir ágil Y tal Y hay zonas Muy espectaculares Y van a tener alguna sorpresa Que otro Los participantes En alguna que otra zona Y es que No se puede contar Hay que ir a verlo Ahí a la fumarea Por ejemplo Que ya lo sabrá todo el mundo Que vamos Porque salimos de Casa Pepito Y este tramo Ya sabe todo el mundo Que va a caer Entonces Ahí mismamente En las paellas O tal Ya puedes hacer Unas fotos curiosas Sobre los pasar Y todo Así que Si te quedas Al lado de Casa Pepito Así que Nada Tampoco es que No te puedo contar Mucho más Porque Si no me voy a dar lengua Ya sabes Bueno Matt Hablamos antes A nivel de apoyos Puedes decir los nombres También Gente que está colaborando Vamos Sí Pues el apoyo Mira Un apoyo principal De todos los años Que sigue desde el primer año Sancomi Electrónica Que le pone el nombre A la Rally Y que bueno Este año los dorsales Los hacemos naranja Por el tema de Sancomi es una empresa Muy vinculada a la naranja Ya sabes El rojo Ferrari Al naranja a la Ancomi Decimos nosotros Y entonces También nos apoya Talleres Pancar Que es un taller Ubicado En el Coto En Gijón También muy profesional Luego tenemos A Talleres Norbos Muy buen taller Y bueno Muy buena persona Él Que también nos apoya Y apoya Bueno El Coto Nacional Por ahí y tal También Que Vas allí Siempre tienes Una buena conversación A Indumentaria Que nos hace Los carteles Y tal Que son amigos Y luego también Tenemos por supuesto A Casa Pepito Que nos lleva Apoyando desde el primer año Y la verdad Que siempre que vamos Nada Nos apoya Nos apoya muy bien Y tal Y allí la verdad Que nos encontramos Muy bien En Casa Pepito Nos queda muy bien Para todo Nos trata muy bien Julia Que es como se llama La dueña Y nada más Son espectaculares Desde luego Todos Y a nivel de climatología ¿Cómo esperáis? ¿Agua? ¿Cómo esperáis? Bueno Si andamos toda semana Mirando Yo diría que agua Agua Yo te digo agua Al 80% Mira Con que no haya agua Antes de la salida Y que la gente Puede estar tomando Ahí la Coca-Cola Hablando con distancia Y con mascarilla Sería espectacular Porque Con que esté nublado Yo estoy seguro De que va a ir mucha gente A verlo Con la distancia Y con la mascarilla Necesaria A pasar una buena tarde De sábado allí Porque los coches Van a empezar a verificar A las 7 A las 7 y media De la tarde Por el tema del COVID Para tener todo ese espacio Y hacerlo bien En tema de logística Porque estamos En una pandemia Y hay que tomarlo Con seriedad Y Y entonces Bueno Pues a partir de las 7 y media Empiezan a llegar coches Y lo guapo Vamos Ahí yo creo que se va a formar Muy buen ambiente Si no llueve Y si llueve Bueno Vamos a llevar unas carpas En caso de que llueva Por si acaso Siempre tener un por si acaso Siempre hay que buscar Ante emergencia Hay que tener algo Y allí Dime Ya sabéis Mascarillas En distancia de seguridad Y hidrogel Sí Hidrogel Efectivamente Ya tenemos comprado 20 litros de hidrogel Para que se lave la gente Las manos Tenemos fotos ahí De hecho Vamos a dar Mascarillas de detalle Este año A todos los participantes Y bueno Además de la típica foto Que a todo el mundo le gusta Y poco más Al final Nosotros hacemos Lo que te comento antes Nosotros Hacemos esto Luego nos sobra un poquito De dinero Y ese poquito de dinero Lo guardamos para ahorrar Para tener cuatro años Para seguir creciendo Poco a poco Y ese poquito de dinero Y ahorrándolo Para cuando llegue El rally de velocidad Y ahí bueno Hablamos ya De otro tipo de cifras Aunque aquí Saben un poco Que las cifras Un poco interesantes No son tan Digamos Gigantescas Como las de uno de velocidad Desde luego Y luego también Daís trofeos ¿No? Daís premio en trofeos ¿No? Sí, sí Pero este año No hacemos ceremonia Este año Con el tema del COVID Nosotros nos lo tomamos En muy serio Nosotros queremos Que nuestra prueba Sea COVID free Como decimos nosotros COVID cero Y va a haber tomas De temperatura A todos los participantes Y aparte Pues no vamos a realizar La entrega de trofeos Los vamos a ir nosotros Por semana A entregarlos A quien haga falta Y si no tenemos Representantes de la escudería Como quien dice En cualquier sitio de España Tenemos en León Tenemos en Cantabria También Entonces si no Entregarán esas personas A la gente Porque es muy posible Que ganen personas De Cantabria O de O de Valladolid O de León Entonces tenemos Representantes Por suerte Como quien dice En Cantabria Y en León Y nos viene bien Este año para eso Bueno pues Omar Gijón Rociclú Tanto a David Como a Sergio Nuestra Espero que os haya Todo bien Que tengáis mucha suerte Que disfrutéis Del rally Y ya sabes Con cuidadito Si Bueno Nos vemos Miguel Bueno pues un saludo Para todos Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias a ti Por aparecer en tu programa Saludín ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahora una recompensación, vamos a hacer la entrevista a un piloto estudiando, rapidísimo, que tenemos aquí en Asturias, que ya tenía, bueno, digamos que ya le picaba el niki, que era exagerado, siete meses sin coger el coche de correr, pues íbete a ti. Bueno, Alberto Odoñez, buenas noches de la Resumisión. Buenas, ¿qué tal? Bueno, muy bien, ¿qué tal, Encantable? Muy bien, ¿no? Bueno, tengo un poco falta de ritmo al empezar, pero bueno, muy contentos ya el domingo, porque ya comenzamos con un buen sabor de boca y más o menos otra vez con el ritmo con el que terminamos el año pasado. Esa tercera posición en el sprint de Cieza y primero en carrozaos a subir al collado. La verdad que bien, bien, saliste bien de ahí. Sí, la verdad que sí, tengo que reconocer que la subida ya salió mucho ya correr el final sprint, quitar un poco el óxido y la verdad que la subida se nos dio muy bien y ya teníamos, ya desde primera hora ya fuimos a capas de hacerlos más rápidos y a mantenernos ahí todo el día, pero bueno, el sábado la verdad que no pensaba que se iba a notar tanto y me costó, la verdad. Bueno, pero un parón de siete meses es normal que te cueste, vamos. Si parón, pues se ve, se ve. En la primera carrera ya se nota. Bueno, sí, aparte del parón, estrenábamos también muchas cosas que no pudimos probar, como una evolución también de los frenos de adelante y una distensión que nos hubiese hecho ojera de su marca. Y la verdad que coincidió también que él marchaba a un rally y no pudo probar el coche. Entonces, bueno, los reglajes con los que salí quizás se desaba en la primera manga. No era capaz de ir muy cómodo y la verdad que tuve unos cuantos sustos entre uno y otro. Pues creo que me dormí un poco y después ya, bueno, costó un poco reenganchar con la cabeza. Pero bueno, llega hasta ahí cuatro segundos, la última pasada en cuatro segundos, bien, ¿no? La pelea ahí con Marcos Diego, bien. Sí, la verdad que sí. Nada, en la segunda pasada ya fuimos a estar ya en tiempos ya casi con el Skoda y después nada, el agua sabemos, siempre sé que no hay una gran dificultad para mí, que se me da, por suerte, bastante bien. Entonces, nada, es que se empezaba a llover que la remontada puede ser posible. Bueno, salimos con bastante fe y recortemos diez segundos, pero bueno, después, por mala suerte, se dejó de llover. Estaba casi pa' seco, casi pa' mojado y por precavidos y ir como los demás. Montemos agua y yo creo que casi quise correr tanto que cuando llegué a mitad de trango del pueblo, pues ya venías en ruedas y ya nos tocó bajar ya como pudimos a esta meta. Lo que dices que ahora monté esta nueva evolución de frenos y de qué más. Sí, y de una sustención que es, que vamos a estrenar en el príncipe, que es de la marca que se va a tocar al mercado, CRF, de ojera, y bueno, la verdad que al principio nos costó un poco, pero ya el domingo muy contento porque el coche va realmente bien. Lo que se te ve que ya estás muy acoplado al Polo N5, ya estás ahí, digamos, ya tienes cogido la manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que a día de hoy también quizás sea uno de los mejores N5, yo también ayuda bastante y la verdad que, por suerte, tengo un ingeniero que trabaja en R-Vidal que se molesta bastante tanto por mí como por el coche. Yo creo que eso hace que cada semana vaya sacando pequeñas cosas que no son nada, pero con muchas sumo bastante y al final dan el resultado que da en el coche. Lo que sí vemos, Alberto, que esta temporada ha contado el COVID, pues vamos a ver más pocas carreras. ¿Te planteas de correr más que fuera de Asturias? Sí, sí, el planteamiento es que si por mala suerte aquí o por cómo está planteado esto aquí no se va a poder celebrar las pruebas que quedan o los rallies que quedan, pues ahora sí me vuelvo a entrar en el mono de correr y si no es aquí, pues ahora quiero Santander o algún rally que queda por Galicia o bueno, donde se pueda. Porque el año pasado ya te habías planteado ir a por el campeón de Asturias de Rallies. Sí, la verdad que es una ilusión que tengo, es un campeonato que aún no tengo y que me gustaría conseguir, así que el planteamiento era poder luchar por este año y bueno, no se sabe todavía qué va a pasar. Si se logra sacar Pinceta, La Florera y Cangas va a ser un campeonato un poco pobre, pero va a ser un campeonato de correr a tope desde la primera a última carrera y lo ganará el que no comete ningún fallo. ¿Qué te vas a hacer, Central? ¿Solamente el rally o vas a coger también alguna prueba de rally sprint? Si se corren, porque vemos que se están cancelando aquí en Asturias, vamos. Bueno, a día de hoy rally sprint así solo quedaría, yo creo que lugar, que no creo que tampoco se vaya a plantear. Si la hay sí que la correré, porque lo que quiero es seguir haciendo kilómetros, pero no creo que se vaya a sacar ninguna prueba de rally sprint al día de hoy. Pues ya vemos cómo está el tema y vamos aquí en Asturias y si sueltas a correr Pinceta, pues te veremos en la pelea también, ¿no? Bueno, sí, eso es la prueba, como quien dice, que con las ganas que más esperas, que estás esperando todo el año y bueno, esperemos que esto se solucione un poco y cuál es un arreglo para que se pueda celebrar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el coche que te gustaría pilotar? ¿Puedes llegar a él? Yo creo que aquí el paso a paso, yo a día de hoy estoy contento con el coche que tengo, gracias a Dios. Tengo un coche para estar muy adelante en cualquier carrera que se pueda disfrutar y no sé, a día de hoy sería un R5, por lo que me gustaría. Poder, por poder medirse de verdad a gente igual que tú con un coche igual. No, pero vemos también que con el R5 también te estás metiendo arriba, estás en la pelea también con, mira, con el Porsche, con el Skoda, también se hacía la pelea con ellos, vamos. Bueno, sí, ya se vio aquí el año pasado cuando en Canglas el nivel que había de lista y fuimos capaces a ganar el rally. El coche día a día va dando un paso más y el año pasado era capaz de estar ahí, pues este año creo que fue un poco más, lo que te digo. R. Vidal se está volcando con nosotros. Por suerte tengo un ingeniero que es oro, que trabaja muchas horas o dedica muchas horas a mi coche o a esos coches en general. Y la verdad que es gracias a alguien, es gracias al trabajo de Rubén que, como te digo, dedica muchísimas horas a inventar cosas que poca gente sabe. R. No, y luego también confiaste también en un gran preparador como es R. Vidal, ya vemos ahí como prepararon los Suzuki, como prepararon todos los coches, vamos. Sí, la verdad que llevo muchos años ya trabajando con R. Vidal, yo creo que desde el 2013 por ahí y creo que siempre beberé mucho porque cuando se acabó la época del Mitsubishi que ya nos planteábamos casi dejar de correr porque a qué hora era disgusto tras disgusto en las últimas carreras ya porque no había manera de hacer carrera con el coche. Fue el primero que me intentó echar un cable y cuando no tenía, como quien dice coche, pues me ayudó para poder que saliera lo del polo adelante, así que hay que ser agradecido y creo que cederé con Vidal todo el tiempo que me queda en las carreras. R. Bueno, para la gente que no consta Alberto Ordoñez, ¿cómo pesaba Alberto Ordoñez en los rallies o en las carreras? F. Bueno, pues no sé cómo ver, la verdad que me lo tomo bastante en serio, aunque me cambio bastante el humor y lo llevo bastante mal a veces, me estreso bastante, pero bueno, cada día yo creo que es un poco mejor. Supongo que salen los nervios o algo. R. ¿Te consideras cuando pones el casco un piloto agresivo, un piloto que salía a darlo todo desde el primer crono? F. Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso desde que empecé a correr, yo creo que ahora te va cambiando un poco también la forma de ver las carreras y cómo llevar a cabo cada prueba o cómo disputar cada campeonato, pero yo creo que perdí muchos campeonatos por poner todo lo que tenía y no mirar si me valía ser un segundo o un tercero o si simplemente me valía terminar. R. Otra cosa que llevas también, que llevas muy bien ya bastantes años con él y bien acoplado, es con Nacho García. ¿Qué tal las tienes, Nacho? R. Bueno, bien. Parte más importante es que dentro del coche somos también amigos que pasan muchas horas dentro del coche y eso también influye. R. Pues, no sé, sabes, llevas muchos años juntos y sabes cuándo necesito que me paren porque voy por el resto de pobocidad o cuándo necesito que tiren un poco de mí. R. Aparte de todos los coches que tuviste, bueno, después lo que tienes ahora, ¿cuál coche te trae mejor recuerdos? Tuviste Jetta de Turbo, tuviste Clio, tuviste Evo, ¿cuál de los mejores recuerdos te trae? R. Pues, no sé, yo creo que cada uno tiene su etapa o su año, como quieras decir, no sé, pues el Jetta de Turbo me dio bastantes alegrías. R. Yo creo que con 21 años o por ahí casi empezamos a acabar de correr y ya discutíamos por ser campeones de estudios de montaña y de radio sprint, pues con un coche que tenía de aquella 20 años ya, pues yo creo que me trajo nuevos recuerdos. Pues Clio tuvieron muy buenas etapas y muy buenas carreras, pero bueno, yo creo que se me marcó un poco fue el Mitsubishi. R. A Mitsubishi, la verdad que tuviste un gran coche, sí señor. R. ¿Te preparas mucho o vas al gimnasio para la fórmula física? R. Bueno, la verdad que este año sí que me lo estaba tomando bastante en serio y de cara de experiencia esa más, pero bueno, más bien por un poco su esencia de Jetta de Rubén, el ingeniero, que por las ganas que tenía yo, pero bueno. R. ¿Cómo estás viendo, Ronis Alberto? ¿Cómo estás viendo? R. Bueno, yo creo que en los RALs en general o en los RALs en Asturias. R. Asturias y en general, en los dos sitios. R. Bueno, en general, en la final pues parece que cambió algo, que las marcas se vuelven a embruzcar un poco con los pilotos, pero bueno, creo que sigue faltando mucho apoyo a gente rápida, a gente que viene pisando fuerte, gente joven. Y sobre todo que yo creo que es necesario que vuelvan los premios en Metálico, porque es incomprensible que un deporte que es tan caro no haya ganado una recompensa por ganar. R. Por ganar, no por ganar, sino por estar en los puestos de arriba, precisamente. R. Y tú eres un piloto que puedes estar perfectamente arriba, porque eres rápido, eres espectacular y la verdad que eso. ¿Te planteaste alguna vez hacer alguna copa? R. Bueno, yo creo que sí. En el momento sí que me hubiese gustado unos años, a ver, pues no sé, pasar por la Suzuki, quizás, una copa que saca muy buenos pilotos, que hay mucho nivel y que realmente te ves realmente lo bueno como que puedes llegar a ser. Pero bueno, a día de hoy ya difícil, incompatible también con el trabajo, con la empresa de mi padre también, pues sería difícil perder una semana al mes, como quien dice, durante todo el año. Así que, bueno, en fin, me conformo con lo que hago, con poder correr en el regional, R. Y si apareciera algún patrocinador y hacer alguna prueba en el nacional más, pues claro que sería bienvenido. R. ¿Y salía la correa en el nacional? ¿Te planteaste algo también alguna vez, con un coche más eso, más grande? R. Pues el problema es que a día de hoy los patrocinadores están muy difíciles. Es decir, el dinero realmente necesario para, no sé, pues para salir a final con un coche como el que tengo, pues, o te lo planteas hacerlo bien, o salir como los demás, o si no, difícil poder medirte a los delante. R. Estamos viendo también, Alberto, ahora que los precios económicos, los reyes están volviendo completamente carísimos, ¿eh? R. Sí, bueno, sobre todo lo que más disparaste el presupuesto yo creo que son los neumáticos. Es que es una cosa de locos. No puedes ir a un nacional y que antes de empezar el rally ya gastan R. 3.000 o 4.000 euros mínimo en ruedas antes de empezar a correr. Es que eso es inviable, es lo que te digo. Si vas a jugarte algo, quieres estar en la pelea, o más como los demás, o difícil. R. Pero viendo cómo está el ruedas, tú lo dices, las ruedas son carísimas, los coches cada vez son más caros y vemos que apoyos cada vez hay menos y la verdad que todo esto, vamos, ¿tú crees que esto va a llegar a desaparecer? R. Ojalá que no, pero bueno, ojalá que se mantenga como está. Yo creo que ya sería buena cosa si no fuera menos, pero realmente yo creo que día a día se ve que cada vez hay menos gente en las cunetas y ya no hay la pasión que había. R. Mira, es una pregunta que debería hacer también, dices que la gente en las cunetas. ¿Tú crees que también viene a costa de que hay coches tantos modernos y no tengamos coches ya como antiguamente, como tenías el Clio, el JT Turbo, los Evos y todos esos? R. Bueno, yo creo que los coches, lo que cambió mucho la parte de los coches es la conducción, cada uno. Ahora se busca más ya la perfección que lo espectacular. R. Bien se ve a día hoy en Nacional, que tanto Pepe como Cohete van con coches de última generación y uno es efectivo y el otro es efectivo también, pero a la vez espectacular. R. Entonces yo creo que lo que cambió fue mucho más la forma de conducir que los coches. Los coches están claro que cada vez se mueven menos y cada vez van más por el sitio porque es como realmente salen los tiempos. R. Y tú eres un piloto que venías tanto del JT Turbo como del Clio como del Evos a deslizar completamente. R. Bueno, sí, la verdad que el Evos lo que te da es que te tienes que acostumbrar a que se te mueva tanto el coche que cuando pasas, por ejemplo, como ahora el polo, pues por poco que se mueva te parece rica porque no es nada comparado a lo que antiguamente te hacía un Mitsubishi o otro coche. R. Lo que pasa es que el polo también tiene un paso por curva también que no tenía ni el JT Turbo ni el Mitsubishi, entonces andan muchísimos coches también, ¿no? R. Sí, sí, pero bueno, yo creo que andar también anda al Mitsubishi, quizá hasta más, pero yo creo que nosotros son coches de calle pasados a Rallys y los M5 ya no es un R5, pero ya un M5 es un coche hecho de carreras de verdad. R. Ya no, ya está más pensado todo, toda la geometría y todo ya es un coche ya diferente. R. La verdad que estamos viendo que el polo, como dirías, estás bien acoplado ya y ya te puedes entrar en la pelea con todos y ¿por qué no puedes llegar a un R5 también, vamos? R. Bueno, no sé, eso ya se dispara un poco los precios, aparte lo tengo ya muchas veces mirado y hablado y el problema no sería comprar el coche quizás, el problema sería ni mantener el coche, sino el chocar, que ahí es donde se te va todo. R. La verdad, si metes un gol por un R5, pues los precios se disparan y aparte, pues no, en un regional yo no puedo estar gastando una millonada en un seguro cada vez que voy a salir a correr. R. Pues la verdad que sí. ¿No te gustaría probar la tierra? ¿Sumbre turista en asfalto? ¿No te llama la atención la tierra? R. ¿A ver? R. Sí, sí, la verdad que sí que me gustaría la tierra, porque es mucho más divertido y la verdad que te da otra forma de conducir, pero bueno, yo creo que a tierra también hay que echar muchas horas para ir rápido. R. ¿Un Rally que te gustaría correr, que no corriste? ¿Qué dirías tú o Esti gustaría me correr, Lu? R. Pues yo creo que las cosas, corrí todos, me faltan llanes y la intención de este año correr llanes, y mira, nos quedamos con una cosa ahí de correr, pero nada. R. Pues la verdad que sí, la verdad que fue una pena, pero bueno, ya vemos cómo está el tema Esti. Pero me refiero a rallies de afuera, creo que es un rally que te gustaría correr de afuera. R. ¿De afuera? R. Sí. R. Pues no sé, alguno de Galicia, yo creo que por el nivel que hay tanto un Ferrol, un Orense, no sé, algo así. R. ¿Cómo estás viendo el campeonato nacional? ¿Estás viendo que hay dura pelea entre José Antín y Pepe? R. Sí, la verdad que va a estar emocionante hasta el final. La verdad que una pena que Iván no acabe de llegar, porque yo creo que la diferencia que falta es que no es porque a Iván se le olvidó conducir, sino porque realmente iba el peor coche de los tres. R. Y bueno, yo creo que eso se le dio, quedó claro cuando Coet te pasó por Hyundai, que se echaban carreras y ahora pues está un paso por detrás. R. Creo que Iván, con un coche como el de ellos, estaría para luchar con ellos sin problema. Pero bueno, la verdad que la pelea hace muchos años que no está el nacional así de animado. R. Y la verdad que tú lo dices, Iván también lleva el Hyundai, el año pasado vio este que lo que hizo con el Hyundai. Este año el Hyundai que tiene es más moderno, mucha evolución y no se acaba de hacer a él el coche. R. Bueno, es más moderno por decir que es nuevo. La verdad que no tiene muchas más evoluciones ni mucha más diferencia con el año pasado. Hyundai creo que está trabajando en un coche nuevo para el año que viene. R. Bueno, el problema va a ser que los plazos no va a ser para iniciar la temporada. Así que bueno, espero que le salga bien a Iván y que tenga un coche que está a la altura de verdad. R. ¿Qué piloto te está sorprendiendo? R. ¿El nacional? R. Sí. R. No sé. Ahora mismo no sé quién decirte. Pero bueno, hay muchos pilotos que vienen muy rápidos, sobre todo en la beca de la Prullón, pues hay gente que va muy rápido, la verdad. R. Me pareció mucho el Verdomás el otro día en Portugal, que la primera carrera sea capaz de ir tan rápido. La verdad que hay gente joven que viene tirando fuerte. R. Sí, mira, Verdomás cogió el C3 del R5 y mira el espectacular rally que hizo. Vamos. R. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, viene gente como Palomo, que tiene 17 años, que no tiene ganas de conducir y ata un scratch en la Puyo. Así que como eso te digo, la gente cada vez viene aprendiendo más joven y va a llegar primero arriba. R. No, ya vemos que el nivel, el nivel la Puyo, muchísimo nivel ahí de pilotos, eh. Tanto jóvenes como veteranos también, eh. R. Sí, sí, la verdad que sí. R. La verdad que estamos viendo un nivel espectacular. Bueno, y en todas las rallies que ibas corridos, anécdotas tendrás muchísimas. ¿Puedes contarnos alguna? Graciosa, eh. R. Buah, graciosa, no sé. Yo creo que más graciosas tengo más graciosas que graciosas, la verdad. R. Pero, pues, ahora mismo, no sé. Graciosa, no sé. Gracias es así que tengo muchos. Pero, bueno, graciosas, no sé. Porque a vez que cae alguna librada, pues, siempre cuando llegas a meta te vas riendo o cosas así. Pero bueno. R. Lo que pasa es que ya sabes que Nacho riñe mucho, eh. Vamos, si vives cámara de internet de Nacho, que vamos. R. Bueno, es que igual, también lo necesito. R. La verdad que sí. Y tú también te subiste con otro gran copiloto como es Salva de Funces. Aprendiste mucho también con él. R. Sí, tuve, eh. Por suerte tuve muchos, bueno, también tuve, al empezar también tuve a Guti, que hubiese corrido con Marcelino Nacional. R. Uh-huh. R. También después Salva, que no, cuando casi nadie me conocía, pues, el poder llevar a Salva, pues, me dio también, pues, no sé, pues, un aprendizaje en muchas cosas, en las notas, en la forma de coger el ritmo de las carreras. R. Y, pues, nada, después ya fue cuando se montó Nacho y, bueno, el momento está seguido, supongo. R. ¿Cuántos años llevas con Nacho ya? R. Pues llevo desde el 2014. R. Sí, sabes. R. Mira, la verdad que llevas y hacéis muy buen traneo también. R. Vamos a la época del JT Turbo. ¿En qué recuerdas del JT Turbo? R. Bueno, recuerdo que el año 2009, pues, R. Fue un año muy bueno. R. Al final quedamos subcampeones de tanto de Radiespring como de montaña. R. Pero estuvimos disputando los campeonatos hasta última hora. R. Hicimos algún podio con el coche en algún Radiespring. R. La verdad que para ser el segundo año que iba corriendo, pues, muy buena. R. La verdad. R. Y la verdad que también hiciste Radies espectaculares, ¿eh? R. Hiciste por ahí Radies y subidas, que cuidado, ¿eh? Vamos. R. Te consideras de aquella más agresivo que ahora, ¿no? R. Bueno, yo creo que más agresivo no, sino más inconsciente. R. Que no veis a la realidad. R. A veces no llega primero lo que más corre, sino... R. A veces hay que tener un poco de templanza y de aquella, pues, no se veía las cosas así. R. Pero bueno, también lo que pasa es que con la edad, como dicen, se va perdiendo mucho también, ¿eh? R. Otra también que probaste fue un bango, la subida, la falla. ¿Qué tal la experiencia? R. Bueno, la verdad que bien, pero, bueno, un poco también... R. Bueno, creo que estabas tú. R. No robo de taxi nada con él. R. Si le dan unas vueltas así, se soltó un tapón del aceite, no pudo rodar nada. R. Después, bueno. R. Pero quizás con muy pocos kilómetros, la verdad. R. Luego también recuerdo que tuviste un Clio. R. También, espectacular, también. R. Sí, tuve un Clio Williams, también, pues, tuve un Clio Ford. R. Fue en la época también de los dos. R. Fuiste más, siempre más tirada a Renault, ¿fuiste más Renaultero, como se suele decir? R. No, yo creo que fueron casualidades o... R. Bueno, empecé con el GTO Turbo, después, cuando puse el GTO Turbo a la venta, surgió la cosa de, por una minuta, un Clio de Mallorca, y después fue la época de que los Clios estaban de moda en Santander, con Corona y con Cabo, que si se podía meter el motor de C.O. Williams en la carroza de un Clio Sport, y bueno, compramos un Clio Sport de Cayo, y ahí hicimos el chance, y bueno, todo más por casualidades que porque me tirase más o menos los coches. R. Y luego ya fuiste y trajiste otro coche ganador que había encantado, que era el que Levo. R. Sí, el Mitsubishi. R. ¿Qué tal experiencia con él? Aunque tuviste ratos malos, pero también te he ido ratos buenos, también, ¿no? R. Sí, la verdad que sí, ¿no? R. El coche siempre se mantuvo, desde igual de bien, del 2014 a 2017, pero los dos primeros años se acababan todas las carreras, y en el último año, 2017, es que se rompía todo. Era igual punter nuevo que he usado, que nada, era una tragedia, una tragedia. R. ¿Y cómo surgió la idea de traer el polo, de coger el polo? R. Bueno, yo creo que por desesperación, yo creo que... R. Fue un año ya que no hacíamos cabida del coche, es que... R. Ya en el 2017 fue donde decidimos correr rallies, íbamos a Tineo, íbamos primero del rally por rally, en el último tramo se rompió el diferencial y nos dejó tirados al último tramo. R. Después llegó el carbón, también, liderando el rally, se nos rompió la punta culata, en cangas se rompieron los dos palieres, pues así en todos los rallies íbamos liderando y en todos los rallies pasaba algo. R. Entonces, nada, estuvimos a hablar con Amador y Amador entendía perfectamente que no podíamos seguir así porque aquello era malo también, tanto para la empresa de él como para nosotros, porque el coche era un coche de Vidal y también la publicidad de que se rompiera todas las carreras tampoco era plan. R. Entonces, nada, había una carrocería, se estaba haciendo una carrocería de un Polo N5 allí, pero bueno, la cosa que yo quería correr con el Polo, pero no teníamos el dinero. R. Entonces, nada, Nacho, que parece que tienen más cara que yo, pues nada, siéntate tú con Amador ahí y mira a ver si arregláis algo. R. Y nada, yo quedé ahí dando vueltas por el taller y nada, cuando salieron, nada, que estaba arreglado que en marzo que he empezado a correr con el Polo. R. Y nada, así fue. R. ¿Cómo recuerdas? R. Pero digo que tengo que agradecer mucho en ese año, sobre todo a Amador, porque realmente no tenía el dinero que hacía falta para poder montarme o traer el Polo. R. Y fueron tanto él como Nacho en los acuerdos que llegaron, que bueno, se pasó eso y así fue. R. Sí, o sea, que a ti te mandaron para afuera y decían, nada, déjanos a nosotros y vamos a negociar. R. No, me mandaron, pero bueno, yo sí que quería, pero no sabía cómo se lo iba a plantear a Amador. Entonces, yo, bueno, yo quedé por aquí a ver si lo sabrán ahí. R. ¿Cómo recuerdas el debut, Alberto? R. Bueno, el debut bien. Me acuerdo que fui a, bueno, hubiese dado las vueltas un día por ahí por el taller y nada, traje por el coche y fuimos a correr, a cacabeles y bueno, la verdad que nervioso porque no tenía casi kilómetros en el coche, ya no era poco que llovía, sino que nevaba y aquello era una tragedia. R. Y nada, nada, pues nos montamos ya del coche y llovía y nada, ya una vez montarnos ya hicimos el primer scratch y me acuerdo que sufrimos un poco porque por la tarde se rompió la bomba de acción asistida y tuvimos que correr las últimas jornadas más que en dirección. R. Pero la verdad que muy bien, el coche ya pintaba muy bien. R. Y la verdad que sí, debún nevando también, dirías tú, yo me bajo de aquí, ya no, vamos. R. Bueno, un poco difícil porque no tienes todavía confianza en el coche, no tienes ni el feeling ni nada de cómo se va a comportar, yo creo. R. Y la verdad que te salió bien, hiciste un race bien y mira, de allá a acá sigues con él y te está dando pues alegrías, también te está dando el coche, ¿eh? R. Sí, yo creo que, bueno, lo que estaba claro es que el año que se trajo el polo, en el 2018, pues iba a ser un año de pasar, de hacer kilómetros y eso. R. Pero bueno, yo creo que poca gente creería que con el paso del tiempo el coche iba a poder luchar por ganar los R5 y a día de hoy pues es lo que se convirtió el coche. R. Que fue un año 2018, un poco pues de rodaje, de ajustar muchas cosas, de que el coche era muy joven, que le faltaban muchas evoluciones y yo creo que ya en el 2019 pues el coche ya pegó un salto ya radical. R. Es mucho también la máquina, pero también el piloto, y el piloto también como tú, vamos, que sales desde el primer semáforo a darlo todo pues se nota muchísimo también. R. Bueno, sí, pero bueno, también ayuda que el coche lo hace muy fácil, también tengo que decir que por suerte hice una gran amistad con Ojeda y la verdad que me llevo unos cuantos años ayudando mucho con la puesta a punto de los coches R. Y la verdad que él entiende muy bien la forma que tengo de conducir y me adapta muy bien el coche a lo que yo necesito, lo que me gusta a mí para sentirme seguro y la verdad que desde aquí tengo que agradecer mucho a Ojeda porque la verdad que tiene una experiencia que en esas cosas es brutal. R. Y ya te encuentras bien acoplado, ya te encuentras a gusto, ya sabes, digamos, las manías que tiene el coche, porque cuidado que también no suele deslizar, pero bueno, también hay que llevarlo por sitio, ¿eh? R. Bueno, nada, yo creo que sí, ahora ya lleva muchos kilómetros con él y es verdad que el otro día me costó un poco, por un poco por todo y porque también he cambiado un poco los reglajes, la situación trabajaba un poco diferente, pero estos cambios hay que mirarlos que va a ser para un futuro ir a mejor, no va a ser para peor. R. Yo creo que el sábado empecemos pues muy incómodos, la pasada fue mejorando, mejorando y yo creo que el domingo ya después de por la noche de trabajar en alguna cosa que nos mandó, pues el domingo fue salir y ya el coche perfecto. R. Hombre, y el paro también de siete meses también se nota mucho, Alberto, coger el coche durante siete meses pues también se nota, se nota muchísimo, ¿eh? R. Sí, sí, se nota y es lo que hablaba yo con él y lo que me decía él también días antes, que no pensara que iba a llegar y sí pensara de tanto, como se dice, pero no pensé que tanto, pero sí es verdad que no se te olvida, a nadie se lo olvida acelerar, pero sí que se te olvida dónde puedes llegar a frenar o no pasas en la marcha que realmente sueles pasar otras veces, todo eso al final pues en el económetro pues se nota. R. Pues la verdad que sí, pues nada, ya va a terminar Alberto Oroñez, ¿quieres decir algo o micros libres? R. Pues nada, agradecer a todo el mundo que lleva tantos años apoyándome, a todos los participadores que pasaron por todos los momentos conmigo y los que pasaron y los que siguen y bueno, agradecer a todos mis amigos y a mi equipo, R. Que la verdad que tengo la suerte de que pasen, lo primero que me aguanten, que no es fácil, y lo segundo que pongan tanto de sí y que pasen tantas horas conmigo en la nave haciendo que el coche sea lo que soy hoy en día. R. Y a tú también que te viene apretando también y en Mora, pero bueno, en Mora ya corre en otra liga, ese ya. R. Manuel ya no se sabe ni por dónde va. R. Ese ya corre en otra liga, vamos. R. La verdad que sí. R. Que por cierto, me parece que está escrito con 208 en el de tierra, este fin de semana. R. ¿Quién? R. Manuel, en el terreno de agua. R. ¿En Mora? R. Sí, me parece que sí. R. No, no creo. R. ¿No? R. No, 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 no. R. Ah, vale, vale, es que no sé dónde lo vi y me lo pasaron a mí por WhatsApp. R. No, no, no tengo noticias de eso. R. Bueno, pues entonces. R. Además, fijo que sí, sí, verdad, ya estaba en las redes sociales y estaba en esta historia, no. R. Pues por eso. R. Pues nada, Alberto Róñez, muchísimas gracias por conocerme en la entrevista de R. Escompedición, espero que no te piquen tantos más el niqui y puedas correr esta temporada, pero viendo cómo está lo del COVID, pues ya vemos, vemos. R. Princesa, yo por mi parte todavía lo veo en el aire, pero bueno, espero que salga adelante también. R. Muchísima suerte y nada, y sigue pelando con el polo. R. Pues a ti, muchas gracias. R. Un abrazo, cuídate, hasta luego. R. A ti, chao. R. Un abrazo, cuídate, hasta luego. R. Un abrazo, cuídate, hasta luego. R. A ti, chao. R. Bueno, pues en la rescompedición nos pasamos hasta Galicia para hablar del terra de agua que se está acelerando en Galicia, con todo el parcel y parcel y parcel. R. Jorge, muy buenas. R. Buenas, buenas tardes. R. Bueno, ¿qué tal estás descubriendo el rally? R. Pues bien, la verdad que el rally está entretenido. Ahora pues estamos un poco en falta a Nasser. La verdad que las imágenes que nos dejó los dos primeros tramos fueron impresionantes. Una conducción de mundial y se nota que está a un nivel muy bueno. R. Pero bueno, la lucha que nos van a proporcionar Nils Solans y Pepe López yo creo que va a ser interesante. Están ahí en 10 segundos. Así que creo que vamos a tener una tarde entretenida. R. Pero estábamos viendo que el Qatarí está en otro mundo, ¿no? Está de correr en resfalto, tierra, en todo. Está en otro mundo ya, ¿no? R. Sí, sobre todo por su espectacular conducción, ¿no? Porque en tiempos más o menos están similares, pero él va haciendo en los mismos tiempos una conducción más de mundial, porque de alguna manera, ¿no? R. Es donde se nota que son gente que no se baja del coche y que sea en un todoterreno, sea un coche de carrera, siempre están montados. Y se nota mucho a la vida. R. La pena fue ese abandono por el conato de incendio. R. Sí, la verdad que estábamos en el tramo hoy. R. Y pasó por los bomberos y no sé lo que pasaba. De repente ya nos encontramos con imágenes de que tuvo un conato de incendio. No sé qué pasaría, alguna avería de turbo o algo y el aceite pues pasaría o no sé. R. Algo tuvo que ser relacionado con eso. Y aún pensábamos que iba a reenganchar de tarde, pero no, ya confirmó el equipo que en un principio no va a reenganchar, así que nos vamos a quedar sin sus imágenes de nuestra vista. R. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Que un piloto como, no sé, estuviera aquí en Galicia corriendo también en el campeonato de España de Tierra es un rally, pues espectacular. R. Pero bueno, ya sabes cómo son los rallies. Por otra parte ya ves, pelea ahí, directo Solán, Pepe López. R. Sí, la verdad que va a ser una pelea entretenida. Aún se lo consideran los compañeros, que me hubiera gustado que estuviera aquí también cohete, porque es un tío que también seguramente iba a estar ahí con ellos. R. Y aún íbamos a tener una guerra más bonita, ¿no? Pero bueno, va a ser un duelo como el del nacional de asfalto, pero bueno, en tierra con otro piloto invitado. R. Que también me gustaría que Neil hiciera algo en asfalto, que seguramente estaría con ellos, ¿no? Y al final es lo que buscamos los aficionados cuando estamos viendo las carreras. R. Otro piloto también que vemos está también José Luis Pelar, también con el Skoda R5, también hay en tercera posición. ¿Lo ves que puede estar en la pelea con esos dos? R. La verdad que hoy lo veo con un ritmo bastante bueno. No justo el ritmo de ellos es lo que podemos apreciar a la vista, pero la verdad que yo creo que está un poquito por delante del segundo grupo que hay. R. Y él sí que se queda ahí un poquito en intermedio, ¿no? Ya lidera bien el segundo grupo, pero la verdad que me sorprendió. De las veces que lo he visto correr, mismo en asfalto, veo que está un poquito atrás. Sin embargo, aquí en el de tierra, la verdad que fue bien. No sé si el otro día el rally sprint este que hicieron, pues, me dice que con Pepe, aunque fuera con un N5, pues, le hizo subir un poquito ese ritmo. R. Y yo, pero la verdad que me ha gustado ver hoy. R. Hoy vemos que tanto Neil como Pepe, como Suburman, bien peleas apretando por detrás. R. Sí, sí, sí. Hoy está cerquita y ya te digo hoy. Y no es que a veces los tiempos, pues, sean de casualidad o problemas de los demás, ¿no? Sino que a la vista lo vemos, lo vemos, bueno. R. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que puede haber sorpresa por la tarde o ves estos ya la pelea de los dos? R. No, yo creo que el rally va a estar entre Pepe y Neil. Y veo a Neil bastante fuerte, pero bueno, yo creo que Pepe, como lo mismo que hace en asfalto, creo que lo va a hacer en tierra. R. Y algo tiene guardado para sorprender un poquito. Pero bueno, yo creo que el tercer puesto ya es más tierra de Peláez y le va a costar un poquito meterse ahí en la pelea. R. ¿Cómo están viendo los peyos, los 208-4? ¿Cómo están viéndolos en tierra? R. Pues, bueno, en tierra la verdad que me está gustando más el Ford de Zaldívar. Lo veo más rápido a la vista, ¿no? Pero ahora en este último tramo pasaron dos peyos que parecían que no iban con el rendimiento total, que era Fancolí y el otro, no me acuerdo ahora quién, creo que era Black. R. Que pasaban así, el coche no corría mucho. Pero bueno, los que pasaron fuerte, a la vista, sin embargo, me gusta más el Ford como rinde, ¿no? Pero bueno, está en una lucha interesante también. R. ¿Pero crees que el Pepe, por ejemplo, hace el turbo en tierra pierden tracción? R. Sí, no, a ver, veo que al final tienen que ser, se pica un poquito lo que es el gas, porque el coche tendrá mucho par. R. Pero bueno, el Ford también es turbo y sin embargo lo veo a la vista que tracciona mejor, ¿no? Que lo veo pisar mejor. Imagino que también falta un poco de adaptación de los Peugeot a tierra y eso, bueno, Rally a Rally ahora ya irá mejorando. R. Es un primer año y Ford tiene mucha experiencia, que aunque sea un Rally 4 ya es muy parecido a la carrocería al chasis del año pasado. R. Entonces tendrán otra experiencia que en Peugeot tendrán que ir buscando aún. R. Sí, pero Jorge lo vimos en el Europeo de Rally, en una prueba de tierra, que ahora los tres Ford en primera posición. Y ya viste que dicen que los Ford tracciona mejor que los Peugeot en tierra. Y son turbo, ¿eh? R. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que también, a ver, aquí hoy depende quién se juegue algo, pues irá con un ritmo superior a otro. A ver, a veces hay que también ver quién se juega cosas en cada Rally, ¿no? Para ver el ritmo de cada coche. R. Pero bueno, aún así, tanto uno como otro van bien, pero bueno, a mí me gusta, digo, me gusta más el Ford Rally 4 que el Pro y yo. R. Bueno, pues Jorge Pérez, muchísimas gracias por tener el último del Rally Terra de Agua. Esperamos que te diviertes, no te mojes mucho y a ver quién ganan, porque como dices, está el Pelá también atrás. Y cuidadito, el Pelá, que tiene muchísima experiencia en tierra también. R. Sí, sí, ojalá, ojalá este, se meta en la lucha y que nos haga disfrutar a los aficionados, que para eso vinimos aquí al Rally, ¿no? Está el día un poquito frío y con agua y seguramente si hay una lucha entretenida, pues se nos va a olvidar un poquito el mojarnos. Entonces, ojalá, a las peladas también llegue ahí y esté con ellos, que eso es bueno para el espectáculo del Rally. Y esperamos que pronto te lleguemos a ti también con el DSR5, ahí compitiendo también. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo y estamos en contra de acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí llega el programa de action понимión por esta semana. Empezamos hablando de ese rally de Gijondi y Clásicos, de regolidad que se va a celebrar concretamente hoy sábado en en asturias hablamos con nomás representante de la escuderia Gijón Racing Club organizador del dicho rally hablamos también con el piloto estudiante Alberto Ordóñez que después de siete meses de parón pues salió a disputar el rally sprint en Cantabria donde quedó en tercera posición del rally sprint de Cieza y primero de la subida en el acollado de Cieza en los corales de Huelna en carrozaos y os traemos la última hora que está haciendo en el campeonato de españa de rally de tierra computable para el tierra y para ese cerro en galicia en el rally tierra de agua donde va primero a última hora de la general Neil Solans y segundo va Pepe López a 10 segundos nos trajo la última hora el piloto gallego Jorge Pérez y esperemos a ver lo que lo que transcurre ya sabéis que hasta aquí llegó el programa de Resconvisión de los canales de Resconvisión a vuestra disposición tanto en twitter en youtube en instagram en la página de facebook pues mi parte es nada buenas noches gracias gracias